Hola que tal, bienvenidos al video del dia de hoy, el dia de hoy vamos a jugar un poquito mas de Rocket League porque este juego me pone de buenas, me pone agresivo, me pone activo, me pone de muchas formas diferentes que me gustan y me agradan, entonces vamos a jugar un poquito mas de Rocket League porque tambien pude ver que a ustedes les gusto eh, 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 osea no solo soy yo, no solo soy yo tambien son ustedes eh, entonces si, vamos a jugar un poquito mas de Rocket League lo que quiero es enseñarles una chilena, de verdad necesito enseñarles una chilena no saben, no saben lo gratificante que es ser una chilena en este juego, de verdad porque, osea de por si en la vida real es difícil hacer chilenas, ahora con un carro imagínense lo difícil que es, ah, entonces pues si, vamos, estamos buscando ya partido ahorita, ahorita mismo y pues vamos a ver si encontramos uno bueno o uno como el de la otra vez, el primero que no, 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 de hecho creo que no lo vieron ustedes, yo lo corte del video fue un partido, osea horrible, horrendo, brutalmente feo, entré, ok, se esta uniendo ah, dejen ver si tengo apagado mi micrófono, que tal que no y les grito a todos aquí en, uff, se esta apagado este, si, osea entré, iban 6-0 me parece y nadie estaba jugando, todos estaban asi manejando a lo loco entonces vamos a buscar un partido bueno, 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 ok, ok, me gusta, me gusta, mmm, ok, vamos, mmm, si, pero bueno vamos a ver, ay que tonto, no era si, ahi esta, uffa, ya, ya, ya me acordé de cavo, toma, ay demonios no le di, ay, 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 oh, ok, ok y mira el pollo, pollo se aleja por la mano, mira ese gol, mira ese gol, nooo, no, no, mira, 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 me cae, me cae, me cae nooo, noo, nooo, noo, noo, nooo, 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 vieron al compa que paso ahh, si se hubiera quedado ahí parado, pues lo paraban literal, ese, ese, ese bar, no se que ay, no, 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 ok, hasta nos celebro y todo Vamos, vamos, vamos Oh vaya, alguien tronó ¿Quién fue? Ah, yo solo troné Ups Sorry A ver, dale Nah, no creo, no creo Puedo estar ahí afuera, eh ¡Mira ese gol! ¡Mira ese gol! ¡Gol es un gol! Deja el cierre de la puerta Muy rápido Porque no escucho Vean, solo en este canal Ven todo tal cual es O sea, no necesito hacer cortes de cámara Para que digan, ay, se ve muy padre Y no le pasó nada, no También las cosas malas son parte Son parte de la vida O sea, que se te abra la puerta, pues también Tiene que ver Ok, ok, ok No Ah, ah, o sea, me vas a pegar Oh, no Oh, gracias Oh, sí Oh, sí Mira ese cabezazo Mira el tiro y el gol El tiro y el gol Ay, papá, te la puse Ah, demonios Me lo quito, me lo quito, me lo quito Ok Ok, bien, 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 bien Vamos bien, vamos bien, vamos bien Chacarrón Eh Mira, aquí me va a botar Me va a botar, me va a botar Y viene el centro El tiro Ay, sí me la quitó el compa Eh, chilena No me salió la chilena Ok Venga, no me salió Pero no pasa nada No pasa nada No necesitamos tantas chilenas en esta vida Y me la quito de frente No, qué golazo Ay Ah, qué tontos están Ay Yo también estoy tonto, disculpen Ok Ok, ok, ok Ah, me pica la nariz Como en todos los videos Ah Ay, compa Ah Demones Ustedes vieron Ustedes vieron que él me la quitó Ok Ok, vamos a darle Ok Mira su sombrerito, compa Eh, profe Ok, me quito Ah, yo me había quitado Porque parece que iba para allá Bien Bien, mira este centro Mira este centro Este tiro Remate Eh Demones Ah, ya vieron que si brincamos Podemos activarlo dos veces Está chido Pero Ese no es el punto El punto es meter gol Y Mira esto chilena Uh Ok, se me fue a mí Vaya Es que sentía que si brincaba Bueno, ya no pasa nada Ya lo pasó, lo pasó No me interesa Eh Bien, bien, bien Bien Bien, aguantamos ahí el tapón Entre todos Todas las piernas Firmala Allí Ponmela 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 Uy, qué buena, compa Mira este centro Ya te puse el centro, compa No, no ¿Cómo crees? Dejen agarrar un turbito Y otro turbito Porque estoy seguro Que me va a caer por aquí Mira este gol Mira este gol Ah, no No, no No Demones, estoy tan cerca Oh, no No Que tonto Se me fue Ah Demones Dale, dale, dale Venga, no pasa nada Dale, movimiento Dale, dale, movimiento Poncho el carro en el área No Ay Ok, bien Si tenemos Como ofrenda de mano No, sí Come popo amigo Jaja Saludos Ay, compas La estoy quitando yo No, 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 no No sean tontos Les dije No sean tontos Ah, yo digo que estoy en el chat De ese compa Ahorita Deberíamos de poder ganar ahorita Y decirles como que Ups Ups Lo siento Ups Te estoy ganando Ups Yo digo, ¿no? Yo digo, yo digo Sería una buena idea A ver, vamos Vamos a ofrenda de smerlot Y ¿Vol? Ay, no fue gol ¿Neta? Ok Vaya No pasa nada No pasa nada Es que, ¿por qué? Porque ellos pueden hacer eso Y nosotras No, no, no ¿Por qué mi equipo está en mano? Ve nada más O sea, ve ese autopase No, hombre Pues eso Parez con Raúl Golazo Como el ¿Se acuerdan del comercial de Chutazo? Parez con Raúl Tiroco Ay Ay, demonios Ok Kumpa ¿Por qué le echas allá? Si allá estamos nosotros Chicos Ah Kumpa Estás bien Tonto De verdad Nada más Oh, no Ok, vámonos 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 Mira, mira, mira Mira, mira Como lo reviento Que te quites, compa De verdad Nada más ¿Vieron cómo le ha quitado ese compa? Ah, no, ya No, pues es que así tampoco se puede Pues ¿Qué onda? Se fue Ahí está Este Ah No manches De verdad De verdad Iba a grabar al equipo Le iba a hacer así Y me lo iba a echar al hombro O sea Pero no No lo aprecian No lo quieren No lo hacen nada Ah, mira Blanco se ve En mi carro Así Uh, miren ese golazo Ok Bien, bien, bien Rojo Rojo Como que rojo Siento que gano más veces Más porque Oh, ese plátano Lo tiene una En mi trabajo Hay un chat Y ese plátano Lo tiene una Compañera Oh, será ¿Será la compañera? No ¿Cómo se llamaba? Una vez me dijo Su gamer Pero ya no me acuerdo Wow Qué listos todos ¡Me lo están chingando! Ah, demonios Ok No, 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 no Aquí te es como Otro estorboso Me cae Ay Y nada más Ok Estoy en el techo Esto no es buena idea Ok, bien Ya, ya, ya Caemos Aguanta un refri Yo aquí despejo Yo aquí despejo Bueno, yo no despejo Pero está bien Mete el centro Mete el centro Mete el centro Ah No me digas Chilena para salvarla No, compa Lo metiste tú Vieron ¿Vieron cómo lo metió? Vean, 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 vean Llego yo Mi super chilena Que obvio Eso fue lo que desvió el balón Y la mete Y la mete O sea Extrata, compa Tú dime Por eso, por eso No, mijo Por eso Quítate, compa Ya van dos veces Ese Ferrari No sé Lamborghini Creo que es Esta Tiene las Son decenas Ve, gracias Ve, mínimo Te puedo usar de Carnita asada Ok No, no, no De verdad que Quítate, flaco No juega nada No, no, no No, no, no Ok, bien, bien, bien ¿Por qué no te quitan? O sea Una sola vez Te pido Solo te pido Que te muevas Una sola vez Ah Bien, bien, bien Vaya Ah La del plata No va a ser Que les digo Sí será Se llama Cat La del trabajo Creo que sea Hmm Mañana lo voy a preguntar Oye Tú estabas jugando Rocket League Ayer ¿Qué tal que sí? Está en mi propio equipo Ah De verdad Mira el centro Mira el gol 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 Golazo Mira hasta un logro Con fuerza Gol 30 goles Ah, ok Vaya Bien, bien, bien Muy bien Lo hicimos bien Muy bien Lo hicimos Muy bien Ok Uh, bien, bien, bien Bien, bien, bien Qué buena, qué buena Déjame echar mi chilena ¡Mi chilena de poder! Ah Lemones Ok, no sirvió mi chilena de poder Ah Quítate Ahí está mi chilena de poder Mira cómo vota Ah Pero mira cómo votan Las bolas en el rocket Pero mira cómo votan Por ver a Poncho a notar Eh Botan y botan Y vuelven a votar Las bolas en el rocket Ok Vamos a sacarla de aquí Aquí hay peligro Bien Bien, bien, bien Bien Interrumpen mi jugada Y póngensela Ve O sea, más fácil dejarme a mí Pero van y se la ponen ¿Qué es posible? ¿Qué es posible? Ya Mira, yo Me lavo las manos Yo llevo mi gol Ahorita voy a meter otro Ok Vamos bien, vamos bien Nada más Nos traemos Chubasco Ok Ah, otra vez ¿Cómo molesta este compa? Se supone que es de mi equipo Y molesta más para acá O sea Ah, bueno Apenas nos empatarán Está bien Bien, bien, bien Mira la bola Mira la bola que pone Gio Y qué mala onda Ya te la puse compa Ay, nada más Fírmala Quítate Quítate Ay Ok Este compa Al parecer se fue Mira ese gol Y demonios En la actitud Toma Rebótalo Rebótalo Para afuera Ah, no me salió Quería pegarme en la pared Y darle así como De espalda Bien Bien, bien, bien ¿Cuál defense? No Vaya Qué malo soy yo también Me lo pegan Me lo pegan Ok Bien, bien, bien Ya le echaron Ya le echaron Ya le echaron Si no le da ya perdió Quítate No inventes Nada más No, no, no Mira cómo voy a salvar A mi equipo No, no es posible Sabes que hasta me dan ganas De meterme un autogol Para que perdamos Todos Todos Ok Tiempo adicional Bien, bien, bien Bien Bien, bien, bien Sacamos la bola Quítate Quítate por favor Ve nada más Cómo me va a quedar Este gol 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 Bien Nada más Ese gol E E E E E E E Ni el compa me pudo parar Porque yo juego Yo juego mejor Juego Yo juego mejor Ya te gano Ya lo viste Ya lo viste tú Ya lo viste tú Poco Uuuh 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 Nada más Acá Pup Ah, bueno Ahí fue donde No le di Ah, fue donde Uy, ese compa De oral me tenía Lleno del enojo Todo GG Ok Uuuh Obtene el premio MVP En un juego con tiempo adicional Uuh Uuh Y le voy a poner una aureola ¿Cómo se llama? No sé Salir al menú principal Sí, salir Solo quiero ver cómo quedó mi carrito Y ya Para poder despedir el video De una buena manera Ay, qué bonito Ya vieron Este es un buen carro Pero bueno Entonces vamos a tener que dejar el video de hoy hasta ahí Este, ya saben si les gustó Si les gustó Rocket League Si les está gustando Dejen su me gusta Mis gritos Suscríbanse aquí abajito Si pudieran compartir este video Se los agradeceré mucho Me ayuden bastante Y pues nada Espero que tengan un día excelente Y nos vemos en el próximo video Bye